¿Qué más? Yo recuerdo que también la anterior temporada subía Master el primer día Tari, ¿cómo estás, saludotes? Saludos también, Fabiliza, gracias Gracias por andar acá Bueno, o sea, les con sales, hay varios, bro No puedo decidir uno Para ir cerca, Eduardo, gracias por los likes Ya, dejen jugar así más seguro Demasiado riesgo Uy, me rozó Uy, pártasela Hola, Michilzeta, ¿cómo estás? Buenas Triana, Michil, Genaro, gracias por los likes Gracias Nunca he soñado que juego Creo que no, ¿eh? Cuphead al menos no Fabiliza, gracias por el like Gracias por el follow Algo Aldo Aldo Pues sí que decía Algodón Parapapam Parampam ¿Qué comieron hoy, banda? ¿Cuándo juego a Unite? Ya casi no lo juego, Michil, no como antes Mañana voy a ser extensible Si se llega a extender bastante, mañana juego a Unite Pero ya como a eso de las 6, 7 horas de stream Si no se extiende, pues no Sabía, ¿cómo estás? 39 días, ¿por qué se te reseteó? Rayman, no, sí me gusta Rayman, pero no como para stream Es que uno como streamer tiene que ser muy A menos que seas ya alguien muy grande que te vean jugando cualquier juega Que te pones a jugar bus, caminas y la gente te ve, ahí sí Pero si no, pues sí tienes que jugar Continuamente cosas muy parecidas No puedo jugar Coged y mañana ponerme a jugar Rayman Y pasado mañana ponerme a jugar No sé, Oulas y así Porque la gente acá en Facebook es bien selectiva Le gusta este tipo de juegos Y te sigue por este tipo de juegos El día de mañana le cambio un juego súper distinto Y nada, ni me van a pelar Hiciste sopita de verdura, qué rico Yo me comí una sincronizada Pero de tortilla gigante Y un mollete Pero también grandecito Tacos de carnitas, qué rico Uy, si se antoja eso Cuando el azul se pone amarillo Es un poder que te da el caliz No sé cuál al azul te refieras Agüita de mango Ponle nombres, bro Marcos Alexander, ¿cómo estás? Bienvenido Sopita de fideo, qué rico Pirim, pim, pirim Walter, gracias por el follow Francisco, gracias por el like, bro Qué rico Michelle, gracias por los 528 Sí A ver, estaba rica mi comida Aunque no llena del todo Pero al menos comí Párenle ya, cosas estas Ay, qué estrés Ya, aquí arriba no me pega Según yo No me alcanza Bien Ah, le equipas la galleta Es Mogman Ahorita mango Le equipas la galleta Y se transforma en chalice Y ya Hola, Alia Estefani, ¿cómo estás? Saludos Esteban, también ¿Qué tal estás? Una pizza con piña A mí no me gusta la pizza con piña Pero respeto a las personas Que sí les gusta Bueno, es que a mí casi no me gusta la piña En muy pocas cosas me gusta Alia Estefani, Ezequiel Cari, ¿cómo estás? Alen o Halen Yerick Navarrete Gracias por sus likes Bienvenidos Here's a real high-class boat You're out Yerick Navarrete 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 Wow, que rápido cambió la pantalla No me dejó nada, como darle daño Bien Está bien, está bien, le di seguro la parte final No quise arriesgarme de más Buenas, Jesús, ¿todo bien? ¿Cómo estás tú? Bienvenido Lía, gracias por compartir Jesús, gracias por el like, bro El rey helado de hora de aventura Qué más difícil del salero Leyendas eternas, gracias por el like Piripin, pirin, pirin, pirin A great free position Now, go Oui Uy, ya la andaba regando Bien Bien, bien, bien Aguita de mango, gracias por compartir el stream Wow, ¿cuántos stars kit? ¿Qué onda conmigo? Bien, bien, bien Pirin, pirin ¿Cuándo eres arronar a la mina, el experto? Correcto Pero primero hay que lograrla Hay que tener pies en la tierra Si bien me pueden salir en este intento, esta run Puede que no me salgan todo el día This is bad Mejor dale acá, seguro Aparte el nuevo parry Esto también es muy malo Más vale prevenir Ay, mamá, no tenía ahí por donde salí por adelante Mamá Los dos Dale desde acá Más vale prevenir Lo hice súper ultra mega lento Pero bueno No me tocó Mucha práctica, Fabiliza Solo es eso Desde que salió el DLC Bueno, no La primera semana que salió No Pero a partir de la segunda semana que salió el DLC Casi todos los días estoy jugando en Steam Cuphead Y repitiendo, y repitiendo, y repitiendo Hasta que te salga Una 300 no hits Ay, no Cada vez que ves al GB Vaca Te hace recordar a la película de Dindy Vacas Vaqueras Nah, no se parece El poder marco de Cuphead Pues yo creo que el disparo rojo es el que hace más daño Uy Llámame, concéntate Esto es malo No No No, corre, corre, corre Ay, mamá Está bien, está bien Ay, mamá Le di muy lento Pero Hubo ahí unos partes donde ya me iba a golpear Hola, leito ¿Y eso? ¿Por qué más activa? A ver qué pasó Cuenta Sí, que salvada En general, leito Alex, ab, González, Andréita Carlos Caicedo, japonés Gracias por los likes Pues mire, manda Si sale acá, ya está Completamos todo el DLC sin que nos toquen Pero Sabemos que el salero Más a la primera fase Es el G más difícil Hola, Carlos Caicedo ¿Cómo estás? Bienvenido Genaro Cristian, gracias por los likes Venga 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 ¡Gracias! Ahí está, let's go Ahí está, manita, let's go Todo el DLC sin recibir un solo golpe GG GG Ahí está, ahí, 12 con 50, eh, salió en sub 13 Nice Nice, nice, nice GG